Música Muy buenas noches, arrancamos un nuevo Fierros a Fondo Este año 2018 nuevamente por la pantalla de Moldes Cable Color Frecuencia 2 El fin de semana arrancó el automovilismo de Apicer, Córdoba Pista Representante de Coronel Moldes, Juan Angiorama en el TC 4000 El próximo fin de semana arranca el certamen argentino de motovelocidad El CAM arranca en Santa Clara, allí va a estar Juan Viera con motociclismo 125 internacional y bueno, vamos a estar con novedades de lo que va a ser La inicia del campeonato del Club General de Moldes también el segundo fin de semana de abril Todo esto tenemos en el programa de Fierros a Fondo del Día de Hoy Como decíamos, arrancó la primera del año Apicer en el Parque de Ciudad de Río Cuarto Juan Angiorama tuvimos en el TC 4000 Juan Angiorama con una octava colocación a la hora de la clasificación Cuarto en su serie, que fue la segunda, ganada por David Aichino Longo había ganado la primera y en la final cayó a la decimotercera colocación en la primera del año En el TC 4000, el ganador fue David Longo Y el piloto de Coronel Moldes con el Ford Falcon, Juan Angiorama quedó décimo tercero Felicitaron en esta categoría a Alberto Alberto Cuervo, el piloto de Vicuña Maquena Conocido, que va a ser por el Dotti Competición Que se quedó con la final del Turismo Histórico Nacional Córdobes Y estamos a la espera de la vuelta de Omar el Kuki Bobbio en esta categoría Que tuviera también varias veces como protagonista Entonces, como decíamos, Juan Angiorama en el TC 4000, décimo tercer lugar en la final Y el Beto Cuervo, el piloto de Vicuña Maquena Que conocido nuestro hoy, de Fierros a Fondo Se quedó con la final del Turismo Nacional Histórico Córdobes En lo que fue Apicer Vamos a la pausa comercial Cuando regresamos nos metemos en motociclismo Juan Viera con nosotros Y después vamos a charlar un poco de lo que viene del Club Peñarol de Utes Ya seguimos con Fierros a Fondo Aprovecha el poder de la naturaleza con la división de energías alternativas de Austro Generadores eólicos y solares Sistemas autoconsumo Bombeo de agua Más info en www.austro.com.ar Oh mamma, mamma mía Y yo voglio, voglio a manchare Mancha, nena, que te fas ben Mi hija es como yo Ella sabe que la mejor salsa se fallece Mmm, ingredientes de primera calidad Mmm, tan sabroso Y ninguna otra sabe así La ricetta de la nonna Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa Son de candy No es posible En candy, pastas caseras es posible Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasañas, ravioles, canelones En la variedad que más te guste Además, tartas, empanadas, pizzas, candy, pastas caseras y algo más No, no es posible Continuamos fierros a fondo Moldes cable color, frecuencias 2 De los estudios de Buenas Ondas FM Decirles que vamos a hablar de motociclismo Si hablamos de motociclismo hablamos de Juan Viera En el CAM, certamen argentino de moto velocidad Hace su debut el próximo fin de semana en este año 2018 125 internacional con Juan Viera, dialogamos Este año tenemos un nuevo proyecto Vamos a encararlo, tratar de hacerlo todo el año Todo el campeonato argentino Vamos a tratar de ir de menor a mayor En busca de buenos resultados Y bueno, contentos porque se están trabajando bien Se están haciendo las cosas bien Y con mucha ayuda, un grupo hermoso Y vamos a ver que pasa Como decíamos, el certamen argentino de moto velocidad El CAM no, bueno, tan complicado como siempre lo decimos Arrancando este año, naciendo 25 internacional Bueno, como te estás preparando, como arrancó el equipo, digamos Bueno, el equipo, somos 3 pilotos que estamos Es un equipo con un dueño de Córdoba Uno de los chicos va a correr conmigo en la misma categoría Con una KTM 0 km, yo con la Honda Vamos a tratar de desafiar Porque se está tornando medio una monomarca KTM Así que con la ondita vamos a tratar de desafiarlos Y ver que pasa, ¿no? Y con tratar de aprovechar mucho la experiencia del chico este Es un chico campeón argentino de supermotor Tiene mucha experiencia en el ambiente Muy buena gente Y bueno, tenemos chasistas, motoristas, jefes de prensa Se ha armado un lindo grupo de trabajo Y gracias a todos los sponsors de Coronel Moldes Que se está trabajando bien O sea, que encargas un año, bueno Obviamente que siempre se encara en serio, ¿no? Pero bueno, este año más, como lo que me estás comentando Como para tratar de ir buscando resultados De menor a mayor, pero con mucha expectativa seguramente Sí, es un campeonato argentino Tratamos, fuimos dos años a competir algunas fechas Para sumar experiencias, a ver de qué se trataba Conocer el ambiente Y bueno, nos dimos cuenta que si no se trabaja con profesionalismo No obtenés buenos resultados Pero todo sirve para aprendizaje Y bueno, por categoría Son 60, 40 motos Que están todas metidas dentro de un segundo Y solamente al final entran 18 Están los mejores del país Así que es un ambiente muy complicado ¿Cómo estás trabajando desde los físicos? ¿Vos físicamente con la moto? ¿Vemos un chasis allá atrás tuyo desarmado? ¿Vemos el de carrera aquí? Bueno, que usás habitualmente para correr ¿Cómo estás trabajando en todo esto? Bueno, físicamente me estoy preparando bien Todos los días estamos haciendo gimnasio Mucha flexibilidad, mucha resistencia Y en el tema motos Estuvimos complicados Pudimos armar una moto para entrenar Después se nos rompió el motor Así que vamos a ver cómo llegamos Hace dos fines de semana atrás Estuvimos haciendo una prueba con la moto de carrera En Villa Nueva Con el chico este que te contaba Que va a ser parte del equipo Y se lograron muy buenos resultados Tiempo de punta Así que vamos con muchas expectativas Así que bueno, importante ¿Crees que se puede con la Honda correr a las KTM? Eso es lo que vamos a intensar Y es el objetivo nuestro Vamos a ver hasta donde llega Pero te soy sincero Le tengo mucha fe Bueno, importante eso Bueno, Juan Seguramente esto es posible Gracias a mucha gente que te apoya Bueno, tenemos varios sponsors Anoche tuviste una juntada con amigos Una peña también Como para... Sí, todo el mundo Todo el mundo está colaborando Por suerte Es un pueblo que apoya mucho A todo el tema fierros Déjame agradecerle a la Municipalidad de Coronel Moldes A Carnes del Pichón Sardos y Sia A M&M Neumáticos A Agroempresa San Francisco Bueno, toda la gente que me ayuda A Soluciones Contables Candy Pastas Bueno, todo Municipalidad de Coronel Moldes Todo Municipalidad de Brete también Todos colaborando Y viendo qué pasa Así que encarás Un año Como decíamos Con mucha expectativa Y bien tempranito El año pasado Pudiste hacer pocas carreras Así que esperamos Toda la suerte para esto Sí, el año pasado Fue un año complicado Y este año Se está trabajando muy bien Ya están terminando el motor Tienen Obtenido Muy buenos resultados Así que vamos a ver si ya esta semana Ya nos llega el motor Y para poder el fin de semana siguiente Ir a Santa Clara A la primera fecha Bueno, vemos acá la 110 también Atrás mío está tu hermano Lautaro ¿Qué pasa con Lautaro? ¿Cuándo arranca? Bueno, Lautaro va a arrancar La tercera fecha Por un tema de complicaciones De estudio Que hay que saber priorizar Así que va a estar Desde la tercera fecha El arranca Y va a ser todo El campeonato entero Bueno, te deseamos Todo lo mejor Y arrancás el próximo Fin de semana entonces El próximo fin de semana En Santa Clara de Buenavista La primera fecha del campo Bueno, todo lo mejor Juan Y que tengas un excelente 2018 Bueno, muchas gracias Gracias Fierro a fondo Por estar siempre presente Apoyando al automovilismo Y al motociclismo Alineados GD Alineados, balanceados Escapes, tren delantero Reparación de llanta Venta de repuestos Alineados, computarizados Alineados GD Alineados GD 0358 254 31 559 ¿Dónde lo encontrás? En Mitre y Hernández Alineados GD Máxima tecnología Computarizada Para su vehículo Agroservicios Moldes Insumos agropecuarios Tranqueras Postes Varillas Molinos Tanques Mangas Para construcción en seco Correlón El gabito Placas de yeso Perfiles y tornillos Placas comunes Antihumedad Para el fuego Y cielo rasos También puertas Placas Y aberturas de aluminio Cañería para cloaca Agua y gas fusión Materiales de construcción Agroservicios Moldes Correlón El gabito Fiambre 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 Don Juan Es único El mejor Desde salamines En múltiples tipos Jamón Bondiola Panceta Fiambre Don Juan Tiene un Que se yo Que da un sabor Diferente Además garantizamos Nuestros productos A través del control De calidad Cenaza Número 3980 Desde Cornell Moldes Al país Un sabor Diferente Un sabor Diferente Continuamos Fierros a fondo Escuchamos a Juan Viera Que va a encarar Un campeonato en serio Del certamen Argentino De motovelocidad Con un equipo Nuevo Bueno Con muchas cosas Que nos contó Juan Así que vamos a estar A la expectativa De lo que ocurra El próximo Fin de semana El club A nivel de Bulnes Tiene fecha De día Para el inicio De este campeonato 2018 6 fechas Hay anunciadas De inicio Pueden llegar a ser 7 8 de abril En el Pedro de Valle Hace su debut Su vuelta Este 2018 A las pistas El club General de Bulnes Así que bueno Estamos a la expectativa De lo que va a ocurrir En las próximas horas En la cantidad de pilotos Las categorías Y demás De este año 2018 Con respecto Al club General de Bulnes Decirles que La licencia médica Es la médica nacional Tiene un costo De 3.600 pesos Bueno Fin de semana pasado En la autódroma Estuvieron los médicos De la federación Así que si alguno Ya se la sacó El costo De 3.600 pesos La licencia médica De la federación Que es a nivel Nacional Sirve también La licencia de San Luis También va a servir La médica de San Luis Sirve aquí Para la provincia de Córdoba Y la licencia deportiva Si los pilotos Le quieren pagar Carrera tras carrera Va a tener un costo De 600 pesos Por carrera Así que bueno Esto es lo que Está allá En vísperas De lo que va a ocurrir En la primera fecha En la primera del año En el 8 de abril Allí En el Pedro de Vale El inicio del campeonato Del club Peñarol De Búlnes Vamos arribando Al final de Fierros a fondo En el verano Hubo mucha actividad Mucho karting Se corrió la primera Del provincial También en tierra Allí estuvo Diego Lucantoni Altamando Buenas y Malas Diego Barusco También estuvo presente Fran Rechiche Y los pilotos De karting de Moldes Ya estuvieron participando En el provincial Lo vamos a ir ampliando En los próximos programas Buen desempeño Del Búlnes Y el más Pero también En la apertura del provincial A los de Dieguito Garay Bueno que tuvo Un excelente 2017 Cambio de categoría Ahora en el 2018 Y también Con buenos resultados Los pilotos De Búlnes De la región Bueno Tome de verano Hubo aquí En el Cachicar En San Pacho Un campeonato Que se corrió La Bulay Y también Jovita Así que mucha información Del karting También vamos a tener Los próximos programas Con esto Arribuimos al final De Fierros a fondo Le agradecemos A nuestros amigos Anunciantes Que confían Un nuevo año En Fierros a fondo Muchísimas gracias A Moldes Cable Color A las autoridades Y a todos Bueno Los trabajadores Allí de Moldes Cable Color Nos reencontramos El próximo miércoles Por Frecuencia 2 De Moldes Cable Color Fierros a fondo Muchísimas gracias Y muy buenas noches